Lo vivo como toda la semana, pero sí que sabemos que es un partido difícil, un ambiente complicado, un equipo fuerte, porque van segundo prácticamente, entonces yo lo estoy viviendo como toda la semana, pero sí que sabemos que la importancia del partido es muy grande. Sí, sí, es verdad que igual el otro domingo he visto un poco del partido, igual perdiendo 3-1, pero hasta el último minuto es un equipo así, contundente, difícil, con muchos jugadores de una estatura más o menos de dos metros, un equipo físico, pero también arriba tiene calidad, yo creo que será un partido difícil. Es la verdad, porque todo el mundo se olvida de esto, pero prácticamente Soldado es un jugador que el año pasado ha hecho una temporada para nosotros increíble y prácticamente nunca jugó este año. Bacambú ha tenido molestia, Cherisev también, pero ahora están bien, también volveré a Bacambú, entonces sí que son prácticamente tres nuevos. Yo creo que para un equipo como el Vila Real son fundamentales. Los obligados, los obligados, los obligados. Los obligados, los obligados, los obligados, los obligados. Los obligados, 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 los obligados. ¡Ahhh!